¿Qué diferencia hay entre el bien de capital y el capital? Muy sencillo, así como el bien de capital hace referencia a un bien concreto, el capital es un concepto abstracto de cálculo económico. Llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. Repito, llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. ¿Saben ustedes de dónde procede etimológicamente el término capital? Del latín caput, que significa cabeza. Muy bien, ¿qué lo ha dicho? Sí que se lo saben, algunos de más te lo saben todo, coño, no tienen que estar aquí. Se lo saben todo. Caput, capiti, cabeza en latín. ¿Por qué se llama capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital? Porque requiere un esfuerzo mental el estimar, utilizando los precios del mercado, cuál es, a través del cálculo económico y la contabilidad, el valor que tienen los bienes de capital a nuestra disposición. Y solo hay un sistema social que permite esa estimación. Es el sistema social de economía de mercado, basado en el proceso espontáneo de cooperación voluntaria, en el que hay dinero e intercambios voluntarios. Y por eso, el nombre científicamente más adecuado para ese sistema maravilloso que hace posible la vida en sociedad y que permite la estimación a precios de mercado, en nuestra cabeza, caput, capiti, del capital, del valor a precios de mercado de los bienes de capital, la denominación científicamente más precisa y correcta para ese proceso de organización social es capitalismo. Tomen nota, capitalismo. Precisamente por eso se llama sistema capitalista o capitalismo, porque es el único que permite, gracias a la existencia de un proceso social voluntario con dinero en el que se intercambian continuamente los bienes de capital por dinero y se fijan precios de mercado, es el único que permite el cálculo económico, es decir, la estimación a precios de mercado de los bienes de capital a disposición de los empresarios. Y los empresarios continuamente están estimando el valor a precios de mercado de diferentes combinaciones de bienes de capital. Y cuando encuentran disparidades entre ellas, inmediatamente reaccionan ante los desajustes, comprando barato y vendiendo caro y obteniendo beneficios a través del proceso que ya vimos. Y continuamente se produce un reshuffling, una recombinación continua de bienes de capital hacia aquellos usos que tienen más valor de mercado estimado a través del cálculo económico. Y esta maravilla solo lo permite el sistema capitalista, que por tanto así se llama. Y quiero insistir en esto, porque ha habido un proceso de corrupción semántica, fruto de las ideologías de izquierdas enemigas de la civilización, que generación tras generación se han empeñado en calificar de capitalista a todo lo malo, perverso, corrupto. Eso es capitalismo. Y todo lo bueno es socialismo. Pues no, señores, ya desde esta clase para todos ustedes es evidente que tenemos que revalorizar el término capitalismo, porque es el término más adecuado científicamente y el término más bonito para definir este sistema de cooperación social. Todos tenemos que estar muy orgullosos de decir que somos capitalistas. ¿Tú qué eres? ¿No, yo soy capitalista? Ahora, hagan ustedes por fuera, no, todo el mundo capitalista, pero bueno, parece mentira. En cuanto te calificas de capitalista, poco menos que se califica uno de, pues, si es chica, puta, y si es chico, puto. Es lo peor, lo peor, lo más, la mayor ignominia del capitalismo. Es más, leemos incluso encíclicas papales, yo me mondaba con una, hasta, fíjense, está en el peso de esta corrupción semática que afecta incluso hasta los líderes morales más importantes. Ejemplo, Centésimus Anus, es una encíclica escrita por el anterior papa, Juan Pablo II. Entonces, hay un epígrafe en la encíclica, el número 42, lo pongo como ilustración. Dice, entonces, después de todo lo que ha acadecido, ¿qué sistema social es el mejor o el menos malo? ¿El socialismo o capitalismo? Rantea así la pregunta y contesta. Si por capitalismo se entiende una economía de mercado sometida a los principios generales del derecho con intercambios voluntarios, movida por el mundo del espíritu empresarial, etc., dice, sin duda alguna el sistema social más moral es el capitalista. Pero inmediatamente añade, no obstante lo anterior, no conviene llamarle capitalismo. Mejor le llamaremos economía de mercado, economía de libre empresa. ¿Y por qué no le vamos a llamar capitalismo? Que acabamos de demostrar que es científicamente el término más adecuado. ¿Por qué es políticamente incorrecto? Es tal el proceso de corrupción semántica que se ha convertido en un término políticamente incorrecto. Y a mí lo que me gustaría es que entre todos, poco a poco, vayamos arrumbando esta especie de dictadura de lo políticamente correcto y expliquemos que en términos científicos el nombre más adecuado para la economía de mercado es sistema económico capitalista. ¿Hay capital en los países comunistas? ¿Existía capital en la Unión Soviética? ¿Existe capital actualmente en Cuba? ¿Hay capital en Corea del Norte? ¿Sí o no? Bueno, vamos a plantear la pregunta previamente un poquito más fácil. ¿Existen bienes de capital en Corea? Es decir, en Corea hay, pregunto, ¿hay instalaciones fabriles? ¿Hay camiones? ¿Hay grúas? ¿Sí o no? Sí, no hay ninguna duda. En los países comunistas hay bienes de capital. Pero, ¿y capital? ¿Qué hemos dicho que es el capital? Hemos dicho que es un concepto abstracto de cálculo económico. Es la estimación a precios de mercado libre de los bienes de capital. ¿Existe capital en esos países? No, porque como no hay mercado libre, no se fijan precios de mercado y los empresarios no pueden estimar el valor de su capital. Esa es precisamente la razón de la imposibilidad del socialismo, la imposibilidad del cálculo económico. Actúan a ciegas, no pueden recombinar los factores de producción para conseguir lo que más valoran. Incluso admitiendo que lo que debe perseguirse es lo que más valora el dictador de Corea, ¿eh? Están totalmente a ciegas. Porque no pueden calcular.